hola chavales aquí Ferger bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno en el vídeo de hoy os traigo una plantilla que ronda las 250k o así más o menos y bueno como veis es esta plantilla de aquí y antes de lo que quería empezar y deciros que este Witcher no vale es Zacariel que va en la plantilla y bueno a ver más o menos son las 250k que os he dicho aunque a mí no ha costado tanto porque tengo estos dos o sea estos si socó igual me saca entre los fríbles vale perdón 200k vale la plantilla ahora que pienso vale las 200 250 acá dejémoslo en 250 mejor y nada porque si tenéis un rango para gastar un poco más de monedas en cualquier otra posición empiezo ahora me fichaba Wichel porque voy a cambiarlo por Zacariel aunque Zacariel es una puta bestia vale y luego también quería deciros que empecé la plantilla con este aquí con este aquí y luego en el smc no me acuerdo quién iba así iba de la ley pero me lo he vendido vale y al tocarme Wambisaca y si socó en sobres intransferibles me puse estos aquí pero bueno que aquí se pueden hacer cambios porque estos no tienen química si socó Sancho ya que no tienen química por lo que puedes hacer cambios y por ejemplo también tenía Konate aquí pero resta química así que mejor poner a Ake y ya está vale empezamos portero no voy a decir nada en cuanto hay un partido me han ido muy bien y no tengo nada que comentar sobre el portero porque ya digo siempre que dan igual los porteros Wambisaca, Ake, Ta y Hakimi es una defensa que me ha ido muy bien es bastante corpulenta como veis aquí 1.80 altura y este 1.95 también es verdad que antes de Ake tenía a Konate que mide 1.92 y era una brutalidad de defensa porque eran todos torres y luego por los laterales teníamos a jugadores súper rápidos como veis también Pise que ha jugado 18 partidos y bueno son laterales muy rápidos y muy eficaces en plan para para correr y metes un centro o juegas con el mc lo que sea me han ido muy bien Hakimi sobre todo a ver las skills que tiene tiene tres vale luego mc es antes tenía Diel and Ney en vez de Shisoko y Shisoko tiene 24 partidos 10 goles 5 asistencias también tengo que decir que Wisnaldun ha jugado 23 partidos también los voy turnando depende del partido o sea depende de la división en la que esté en la época los partidos que había ganados perdidos y luego si no sí que es verdad que entramos y Shisoko y Wisnaldun pues Zacaría en la segunda parte Zacaría 46 partidos 7 goles 10 asistencias también es muy bueno es un chetao tienes un 82 de ritmo y 82 de físico me ha ido muy bien la verdad y finalmente en el mco el mvp Brandt 46 partidos 43 goles 33 asistencias es un jugador brutal vale os lo recomiendo muchísimo con un golpeo muy bueno de calidad sobre todo y me ha ido muy bien luego extremo Bailey 45 partidos 8 goles 11 asistencias y Jadon Sancho 51 10 20 con los extremos genera un gol por partido porque por bandas no juego mucho pero bueno igualmente está muy bien generar un gol por partido con extremos sumas el gol de partidos extremos el de Brandt porque Brandt también hace asistencia gol por partido ya llevas dos goles más dos meses y bueno y luego vas con Werner que también te va gol por partido más o menos la media es de dos goles tres goles por partido con esta plantilla está bastante bien y Werner tiene 46 partidos jugados 51 goles 29 asistencias es una locura de jugador vale me ha encantado tiene un muy buen tiro corre mucho tiene buen físico y tan bueno tiene buen físico y todo y yo lo recomiendo es un poco caro vale 50k más o menos pero vale la pena comprar esta dupla porque me han ido perfectos sobre todo con esta pose si puedo en esta formación vale porque si Brandt lo usas más para atacar y de enganche va muy bien no tanto se DMC no iría igual supongo por lo que recomiendo que lo pongáis DMC y ahora vamos a cambiar esto de aquí vamos a poner axel Witzel que tiene unas stats espectaculares me ha costado 50k y habrá que probarlo porque madre mía qué ganas hay de probarlo luego también quería deciros que esta plantilla la voy a cambiar voy a ponerla 422 a ver si la veo 4222 aquí vale con voy a cambiar la forma o sea la plantilla lógicamente aquí eran Lucas Moura y aquí Wisnaldum lo pongo ya era tal que así la plantilla aquí con Lucas Moura y nada chicos está aquí el vídeo vale espero que os haya gustado si vais a probar la plantilla me lo ponéis por los comentarios me pondréis que tal os va se puede hacer algún cambio para que sea mejor la plantilla etcétera chicos nos vemos en la próxima adiós